¡Suscríbete al canal! ¡Con calma! ¡Cuidado! Así es, fúnganse cómodas ¿Está bien ahí abuelita? Sí Hola, cuéntenme, bueno primero que todo mi nombre es Arila Infante y yo soy la terapeuta ocupacional de acá en la consulta Quiero saber sus nombres ¿Cuál es su nombre? Rosa Rosa No, ella se llama Inés 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 Inésita ¿Y cuál es tu nombre? Yo me llamo Claudia Claudia ¿Qué es lo que son ustedes? ¿Tu mamá? No, ella es mi abuela Ah, tu abuela ¿Y viven juntas? ¿Vivimos juntas pues? Sí ¿Ella me saca para todos lados? Su compañía Exacto Ella vive con nosotros en la casa de mis papás Ya, ¿y dónde? Ella me lleva a la iglesia ¿A la iglesia? Sí ¿En qué parte de mí? ¿En dónde vivimos abuelita? ¿En? ¿San? ¿En San Pedro? ¿Cómo no voy a saber? Sí, pero si yo soy Ya Cuéntenme por qué vinieron a visitarme ¿Cuál es el motivo de su consulta? Bueno, lo que pasa es que a mi abuela le diagnosticaron hace un año atrás que tenía Alzheimer Pero nosotros nunca la tratamos Entonces en realidad ahora como que se ha ido deteriorando un poco Hay varias cosas que le cuestan Y nos dijeron que usted nos podía ayudar Así que acá estamos en la consulta a ver qué podemos hacer con ella Me viene a acusar A ver Inesita, cuéntame un poco Tú eres independiente, te vistes sola, haces tu cosa sola Sí, yo hablo con mi amiga ¿Tienes amigas? Sí ¿Y vas a la iglesia con ella? ¿Qué haces? Por teléfono Por teléfono ¿Y te van a visitar? Sí, todos los días Todos los días Y por qué no le cuenta cuando ella le preguntó también si eres independiente, si se lavaba ¿Se lavaba solita usted o no? Sí, pues mijita ¿Segura? No, si en realidad... ¿Se viste todas esas cosas? ¿Come solita? No, ahí me pillaron No, sí, come solita Pero el tema de lavarse, la vacía hasta un tiempo Pero ahora hay que llevarle un poco De hecho la última vez, nosotros íbamos a la hora de la cena Le íbamos a tomar once y le dijimos que se fue a lavar las manos Y cuando volvió Esto es un poco chistoso, así que se ríe No se sienta en copa Cuando volvió a la mesa Ella volvió blanca O sea, se ha ido a meter a la estufa A la... Si venía de la casa No se fue a lavar a la mano Y volvió blanca ¿Quién hiciste eso? No, ella la cuenta siempre Te confundió del daño No, pero no Sí, ella siempre me acusa Vos, ya está Inés Yo te voy a recordar Ya, Inésita Vamos a hacer una pauta Cortita Preguntas súper fáciles Que yo quiero que tú me respondas, ¿ya? No, hombre, yo no No sé leer No, pero si yo las voy a leer Dígame qué fechas hoy Si se acuerdan Tanto el número ya pues No se acuerdan ¿Qué día de la semana es hoy, Inés? Miércoles, pues Si yo los miércoles dejo No sé si ¿Cómo se llama este ciclo? No sé si lo voy a saber Eh, vengo a consultar Fue aquí en la consulta ¿Sí? Ah, ella Muy bien ¿En qué mes estamos, Inés? Eh, no, no Junio, en julio Junio por ahí ¿Claro? Sí, muy bien No, no, no No, no, no Exactamente ¿Y cuál es su número de teléfono? El número de casa, abuelita No, 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 no ¿Te acuerdas el número de la casa? Empezaba con dos ¿Ah? ¿Con dos? ¿Con dos? ¿Segura? ¿Dos? No, hoy tienes algo de tres ¿Cuántos años tienes tú, Inés? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se sienta? ¿Se sienta? ¿Se sienta? Sí, no, se sienta y dos Se sienta y dos ¿Tú me pones más de edad? No, abuelita ¿Tú me pones más de edad? Mira, Inés ¿Y a cuándo nació usted? Parece que era... No, no, no No, no, pero... Hace años acabo de decirlo ¿Y cuál es... Me podría decir tú, Inés ¿Cuál es el actual presidente del país? ¿Ese caballero que habla azul? ¿Ese caballero? ¿Y cuál es su nombre? Yo, por él sí No, por él Por él No, todavía no por él Pero si tiene un nombre ¿Cuál es el número de los dos? Piñera y Piñera ¿Y me podría decir, Inésita ¿Cuál fue el presidente que estuvo antes de Piñera? ¿La señora era una mujer? ¿Una mujer? Sí ¿Una mujer? Ya Terminamos la pregunta ¿Viste que la verdad es tan... ¿La verdad es un guau tan difícil? No, pero si todavía nos quedan unas cosas No tienes que decirnos Tengo que ir a la iglesia con mi hijita Un ratito aquí Y te lo voy a llevar a acompañar Y te lo voy a ir a la iglesia No te preocupes Y a Claudia Con lo que hemos conversado Con la Inésita Con lo que tú me hiciste Con la pauta que acabo de realizar Yo La Inés Está en una etapa del Alzheimer intermedia ¿Intermedia? Sí Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que el Alzheimer Bueno, es una enfermedad progresiva Que va entre menos a más Hay cosas, por ejemplo O sea, la gente Puede llegar a que no te reconozcan de aquí A las personas más importantes para ella No sé, pues que le cuente caminar Hablar Que se le olvide de algunas cosas Y bueno, así va a ir De menos a más Alteración de lenguaje Perdió a conocimiento de su propia enfermedad ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer para ella? No sé, por último Que ella va a hacer Si o si Que va a avanzar Que no sea tan rápido Bueno, yo te puedo dar algunas indicaciones Algunas cositas pequeñas Que tú puedas realizar Por ejemplo Si ella va a salir sola Que salga con un papel Por ejemplo Que le hagas un nombre teléfono Su número teléfono Con quien vive ¿Ah? ¿No? 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 Por ejemplo No dejas la misma puerta abierta Se puede escapar Y después con las amigas por ahí ¿Ya? Sí Me llaman todos los días Bueno, esto es para comentar Su autonomía Su independencia Margen a ella Dejarla que haga sus cosas solas Pero nunca tanto O sea, siempre apoyándola Pero no siendo Cargante con la Con ella Bueno, vamos a A ella le gusta tejer harto Eso todavía no lo haría Que la dejamos que siga En su actividad Sí, sí Está súper bien Su rutina La tiene que mantener No es ordenable mucho la rutina Yo voy a intentar Yo voy a intentar No voy a 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 Intentar de Y ahí vemos que ahí llegamos a la tarea, la Inesita ya, pero es que... O sea, por mientras que mantenga su actividad y siempre está... Sí, 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 que mantenga todo. Yo voy a hablar a la bolsa. ¿Ya? Tranquilo. Venga, venga. Yo le ayudo. Yo le voy a dejar en la puerta. Mi cartera, firme. Sí, ya estoy bien. ¿Estás bien? Sí, ya estoy bien. ¡Despídase! Chau, Inesita. Nos vemos en otra semana. Yo voy a su casa un día de esto. Un abrazo. Nos vemos. Con cuidado, ¿eh? Gracias.